The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El equipo de los Medias Blancas de Chicago Al parecer continuarán con su dominio en su división y poniendo mejores números de los que llevan en esta temporada Esto es debido a que ya contarán con varios de sus jugadores estrellas como es el caso de Eloy Jiménez y del cubano Luis Robert Y es que Eloy ya fue activado de la lista de lesionados y está listo para aportar en la temporada regular Luego de perderse los primeros 4 meses de grandes ligas por una lesión que hizo que sufra una rotura del tendón pectoral al final de los entrenamientos de primavera Se esperaba que se perdiera de 5 a 6 meses después de la cirugía Pero en cambio solo necesitó 4 para recuperarse y estar disponible para hacer lo que sabe con su equipo Ahora a los Medias Blancas se añade un poderoso bate Ya que Eloy viene de ganar el bate de plata en la recortada temporada de MLB Luego de haber bateado 2.96 con porcentaje de 332 para envasarse Y un slugging de 559 con 14 honrones y 41 impulsadas en 55 partidos como Jardinero en el 2020 Además de pegar 31 honrones en 122 partidos en 2019 Jiménez quien firmó por 6 años y 43 millones de dólares con una opción del equipo por 2 años Hizo su debut en la temporada contra los reales de Kansas City En el primer partido de una serie entre ambos equipos Donde el joven jardinero fue colocado como cuarto bate y designado Lamentablemente en ese primer juego en 4 turnos No pudo pegar de hit pero ya conocemos el poderoso bate que tiene el dominicano Ahora los Medias Blancas solo esperan otra de sus super estrellas y promesas del equipo Como lo es Luis Robert para completar un trabuco de conjunto y seguir dominando los equipos de su división Recordemos que Robert también firmó con el equipo por 6 años y 50 millones Y en esta temporada llevaba un buen ritmo al batear para 3-16 en los primeros 25 partidos Pudiendo ser la llegada del cubano un gran aporte si sumamos el poder, la velocidad y la defensa Que el ganador del guante de oro de la pasada temporada podría aportar ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y dar like Yo soy Marfri Moreta y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!